7 equipos de los colegios Char Darwins, British School, Punta Arenas, Escuela Libertador Bernardo Higgins, Lo Liceo, San José, Polivalente Sara Brown y Juan Bautista Contardi se enfrentaron en la versión regional de la competencia de robótica educativa más importante del mundo. La FIT Lit Leue, en dependencia del INACAP, Lit Pastel, jefa del proyecto del FIT Lit Leue, quien expresó que esta es la coordinación de tres meses de trabajo de los niños y jóvenes, en que ellos diseñaron su propio robot, lo programaron y realizaron su propia investigación, donde indicó que en todo Chile participan aproximadamente 150 equipos, y a nivel mundial se realizan 75 países con más de 3.000 equipos. Puede viajar a un torneo internacional en Estados Unidos, que se hace en abril en San Luis, y la otra opción es un torneo internacional que se hace en Pamplona, España, en mayo del 2014. ¿Cómo se financia? Cada equipo, una vez que gana, empieza la loca carrera por conseguir auspicio, generalmente harta beca papá, y también buscan harto auspicio para viajar, y yo creo que el equipo que gane en Punta Arenas y que va a necesitar viajar a la final nacional, también va a necesitar harto apoyo de empresas o personas que quieran colaborar para que el equipo pueda viajar. El ganador del torneo regional de la competencia de robótica educativa viajará a un torneo nacional en Estados Unidos, que se realizará en abril de 2014, en San Luis, y la otra opción es un torneo nacional que se realizará en mayo de 2014, en Pamplona, España. Dentro de la robótica, los niños no solo tienen que en el fondo hacer esta investigación y también se les evalúa el trabajo en equipo, sino que ellos diseñan un robot que tiene que solucionar aproximadamente 18 misiones en un tapete de prueba. Los niños diseñan un robot, cada diseño es diferente y cumple las necesidades que tienen los niños en el fondo para solucionar esta prueba. A partir de este año se incluyó un nuevo robot, el EV3. Fernando Barrera, alumno del primero medio del Liceo San José, señaló que trabajaron en investigar y concretar una idea que duró muchos días de reunirse y trabajar en equipo. Bueno, el robot está compuesto por tres motores, en el nuestro está compuesto por dos que lo pueden hacer que se mueva, y uno que hace para que mueva otra palanca para hacer las misiones. Luego están los otros tres conectores para colocar lo que es sensores y lo que es programación, que parece que no tiene tanto espacio, porque de repente uno le coloca mucho programa y no guarda. ¿Espera llegar a Estados Unidos? Es lo que uno cualquier espera si participa en la FIT League League, pero principalmente divertirse, como lo que significa lego, jugar bien. Estos equipos fueron evaluados por una primera etapa por un jurado, con relación al proyecto científico, diseño del robot y los valores de la FIT League League League. Posteriormente y durante la jornada de la tarde, los alumnos debieron poner a prueba su destreza con los juegos de robot. Compitieron entre equipos y a nivel nacional, más de 1.400 niños de 150 establecimientos educacionales de todos los rincones del país participaron en este torneo.